El gobernador Alfredo Ramírez Bedoya y el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural del Gobierno de México, Víctor Manuel Villalobos, arrancaron la entrega de fertilizante gratuito en el estado, que se distribuirá a 70.721 productoras y productores michoacanos, con una inversión de 565 millones de pesos. Durante su mensaje, el gobernador mencionó que la federación invertirá 220 millones de dólares para impulsar la planta Fertinal en las Arocárdenas, para aumentar la producción de fertilizante que este día se empieza a repartir a los productores. Asimismo, hizo un llamado a no revender y utilizarlo de manera adecuada para evitar malas prácticas. Ya está llegando el fertilizante gratuito a Michoacán, por eso le agradezco al presidente de la República, dice el presidente López Obrador que amor, con amor se paga. Ahora, ustedes que reciben este fertilizante gratuito, no se vale andarlo revendiendo, no. Eso es para ustedes, ¿sí? Igual, nada de caer en la trampa de fraudes de que les van a conseguir más fertilizante gratuito, no es cierto. Este es lo que va a llegar. Así, de manera sincera, hablándonos derecho, para que no se use mal este fertilizante. Por su parte, Víctor Manuel Villalobos indicó que se cumple la instrucción del presidente de entregar fertilizante gratuito en beneficio de 131,982 hectáreas de producción de alimentos básicos en Michoacán. Esto debido a que ahora el fertilizante tiene un costo muy alto y con esta entrega gratuita, el objetivo es de que los michoacanos sigan sembrando para mantener la calidad de las tierras michoacanas. Víctor Mira en las imágenes, Carlos García, Noti13.